¿Qué tiene que ver el trasplante fecal con la obesidad? ¿Podría ser una herramienta útil para prevenir o al menos tratar esta patología tan común hoy en día? Es cierto que en la obesidad sabemos que hay unos microorganismos que son diferentes. Conocemos bien que las personas con obesidad, más allá de que tengan una composición diferente, la funcionalidad del ecosistema microbiano es diferente. Sabemos que estas bacterias consiguen extraer una mayor energía de la dieta que consumimos, así una persona obesa consiga recuperar un mayor porcentaje de energía de los mismos alimentos que una persona más calgada, con lo cual estaría muy bien disponer de herramientas para modificar ese ecosistema y prevenir de esa manera la recuperación de la energía, como decimos. Sin embargo, el trasplante fecal no se ha demostrado que tenga utilidad de momento en la obesidad. Más allá de su indicación para la diarrea de clostridides difíciles, no existe ninguna otra indicación actual. Y en mi opinión estamos muy lejos de que vayamos a curar la obesidad con un trasplante fecal, ya que probablemente el impacto que vaya a tener en el ecosistema microbiano no sea tan relevante como para conseguir resetear por completo esas funcionalidades. Hoy en día, las herramientas de las que disponemos para prevenir y tratar la obesidad continúan siendo la dieta adecuada y un ejercicio, que eso también va a impactar en nuestra microbiota y va a conseguir que sea mucho más saludable y que tengamos un mayor nivel de salud acompañado de la pérdida de peso. Por el momento, el trasplante fecal está muy lejos de ser una herramienta útil en la obesidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!